Casi 1.200 firmas en pocas jornadas de recolección que muestran que hay un reclamo de muchos vecinos, de muchos usuarios del parque. Recordemos que al Parque Federal viene gente de casi todos los barrios de la ciudad pidiendo que se garantice un poco el uso pacífico, el cuidado del lugar tanto del equipamiento como especialmente de las personas que vienen. Hemos tenido una proliferación de hechos delictivos de todo tipo y además maltrato y abuso del espacio público. O sea, con daño en el equipamiento del parque que lamentablemente no ha sido recuperado todavía. Y entendemos que lo que ha dado resultado históricamente en el parque ha sido la presencia de guardias de la GCI caminando, o sea, recorriendo y digamos, estando en tiempo real al tanto de lo que está ocurriendo en el parque, previniendo situaciones, disuadiendo. Y bueno, como ocurrió acá entre el 2011 y el 2015, teniendo una casilla permanente, desde la cual obviamente caminar todo el parque, especialmente en horarios más críticos, que son cuando hay muy poca o poca gente en el parque, a veces a la noche, a la siesta. Y bueno, las recorridas perimetrales con camionetas de la GCI o incluso de la policía misma, no son la solución, digamos, para lo que está pasando acá por las dimensiones, por la característica de este tipo de lugares. Ustedes también habían advertido la situación de iluminación en el parque, ¿eso se mejoró o sigue igual? No, la verdad que sigue igual o peor. Ya más del 60% de la iluminación del parque, nosotros relevamos e informamos sobre los senderos, nada más hay que tener en cuenta que hay otros artefactos de iluminación en la zona del parque y alrededores que tampoco están funcionando a pleno. Y realmente eso genera una situación que potencia los hechos de inseguridad. De hecho, incluso la propia vigilancia que podría llegar a ser la GCI también se vería complicada sin recuperar, aunque sea una parte importante de esas luces. Pero lo de tener una presencia tiene que ver justamente con eso, con que todo lo que se invierta en el espacio público, con recursos de la comunidad, sea cuidado, sea mantenido en condiciones. Y creemos que si esas son las cuentas que se hacen correctamente, es mucho mejor para todos, incluso para el Estado municipal, prevenir las situaciones que tener que después ir a reponer lo roto. En el caso de la iluminación, realmente pasan por otra solución de fondo, más allá de cambiar los focos.